¿Qué tal mis suscriptores? Aquí de Actividad Paranormal Buscando con Yisus, aquí estamos en esta casa de Carranza Todo desecho, aquí estamos en la avenida Carranza, realmente huele muy feo Aquí en la noche pues si se puede escuchar pues varias cosas Gritando solo aquí, pero nos van a acompañar unos compañeros más tarde Para poder venir en la noche a grabar este sitio Poderles subir las cosas más chidas Se siente un aroma tenso aquí, que en otros lados se puede sentir Aquí va, aquí en la noche se ve mucha actividad paranormal aquí Bueno amigos Aquí en la noche vamos a venir a grabar en la noche Para ver que tanta actividad paranormal hay aquí A los tres suscriptores primeros que vengan Que me pongan un ok Esos son los cuatro hermanos que me voy a traer aquí a Carranza Realmente está muy acabado, muy deteriorada Esta es toda la casa de aquí Y todavía se sigue uno por ahí arriba En realidad el ambiente se siente muy tenso Muy tenso aquí Vamos a grabar por acá arriba Pero por qué ¿Qué nos podemos encontrar amigos? Mucho cuidado Está podridísimo aquí Miren Si ustedes ven Lo que es la parte de acá arriba está muy podrida Se cuentan muchas leyendas de aquí, de esta casa Solamente viniendo en la noche se puede venir a disfrutar El contenido paranormal que se pueda ver aquí La vibra es muy pesada Si se siente mucho sufoco Pero vale la pena venir Mucho Toda la casa está toda completamente Toda destruida Toda destruida Vamos a seguir grabando acá Para ver qué más nos encontramos Me encuentro completamente solo Si hay parejas que vienen para acá Pero sí Si es algo muy fuerte Fuertísimo Mucha actividad No se asusten Van a salir a nivel mundial No se asusten No no pasa nada Mandé Soy de aquí de San Luis Pero hago actividad paranormal En YouTube Sí ¿En YouTube? Sí Es que vamos a venir a la noche Sí, aquí lo tengo Ahorita se los paso Se siente muy trágico aquí ¿Se anima a venir a la noche? Sí Estamos con unos compañeros Con unos amigos aquí ¿Cómo se llama aquí? A ver Jajaja Jajaja Se siente muy Desagradable aquí Desagradable para que sí Mira, te enseño cuál es Adiós